...a Paulina Mercado en estos momentos se encuentra ya en el quirófano para una cirugía. La conductora del programa televisivo Sale el Sol, Paulina Mercado, ha compartido valientemente con sus seguidores un desafío significativo en su salud. A través de un conmovedor video en sus redes sociales anunció que será hospitalizada para someterse a la extracción de un tumor en la cabeza. Hace algunas semanas, Paulina reveló a sus fanáticos y amigos la difícil situación de salud que enfrenta, confirmando la presencia de un tumor que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. En compañía de su novio, el actor argentino Juan Soler compartió la noticia de su hospitalización en un emotivo mensaje. Estamos muy tranquilos y contentos por todos sus mensajes y buena vibra, expresó Paulina agradeciendo el apoyo de sus seguidores. En un video, Juan Soler también se unió para agradecer el cariño recibido y revelar que estaban ingresando al hospital. Vamos a ingresar a mi nena al hospital. Qué lindos son al estar tan pendientes de mi amada Pau, compartió Juan, destacando la solidaridad de los seguidores. Paulina explicó que su pareja será la fuente de actualizaciones sobre su estado de salud, ya que permanecerá internada durante algunos días después de la compleja intervención quirúrgica. En otro frente, los compañeros de Paulina en Sal el Sol confirmaron que, aunque estará en terapia intensiva durante uno o dos días, no se debe a la gravedad de la situación, sino a protocolos postoperatorios. Le hacen la operación y la dejarán uno o dos días en terapia intensiva, pero no por chisme, no es por gravedad, es por protocolo, aclararon. La fortaleza de Paulina y el apoyo que ha recibido reflejan una comunidad unida en respaldo a la conductora mientras se enfrenta este desafío en su salud. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Carol Sevilla responde a las indirectas de Niurka y Romina Marcos. En pocas palabras, las llamó niñas. En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Suscríbete al canal!